Hola amigos, en este video vamos a mostrarles la comida que les doy a mis pájaros y vamos a mostrarles el nuevo jaulón que voy a hacer, que ya lo estoy preparando y también vamos a sacar afuera los pájaros bueno, ahora voy a mostrar la comida que tiene de todo un poco bueno, ahora vamos a proceder a sacarlo afuera y después les muestro el jaulón ahí estamos colgándolo, mi hermano está colgándolo, el otro integrante de mi canal en nuestro canal, digo, ahí, el mitito y un doradito amarillo queda mala esta jaula ahí, un doradito amarillo no, acá trae no, el siete vestido acá trae otro dorado amarillo y el siete vestido el siete vestido lo voy a poner acá lo voy a poner más allá ahí tenemos el siete vestido bueno, acá ya sacamos la calandria hace tiempo y también la vamos a comentar del próximo video que va a ser acá está mi llamado de corbata mansito loco vamos a ponerlo por acá y a este otro este es tu dorado, ¿no? este es el dorado de mi hermano este acá chipi voy a colocarlo ahí que no quede tan mal ahí quedó bien otro mito y otro dorado mío este es mi dorado mi futuro llamado que ya está arrancando ah, ¿en dónde lo pongo? ah, ya no me acordaba bueno acá van bueno, ahí quedó el doradito mi dorado pardo y otro mito más este es muy manso miren dónde tengo el dedo al lado acá se entra en la jaula bueno, acá tenemos la chira la chira la arisca como el cardeno para que ahora cogemos y mi carne que es manso, manso canta como ese sí ese sí canta mi carne agarra acá ahí va la va ahí qué pasa bueno vamos a seguir sacando los otros un sabía este está feo de pluma y el cardeno pichón que casamos no me salí la chica no como no te quiero exemption la chica otra vez tu te chica Miren, los logallitos, el negro machito, y esta otra, la hembra, ahí tenemos gallinas, todas las gallinas, oh, hay huevitos, mirá, ahí está con el lado, ah, yo sí he comido, un carde, otro más, acá, mirá, acá hay clavos, no, por ahí no, yo lo pongo ahí, no, 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 ahí tenemos el dorado, cardenal, humito, recién estaba en el full, bueno, acá tenemos el jaulón, que este jaulón lo voy a transformar, ahora les voy a mostrar cuál voy a hacer, acá tenemos un dorado amarillo, el mitito recién también estaba, con el otro, bueno, acá tenemos un dorado amarillo, corbata, gargantillo, siete vestidos, otro dorado que es el de mi hermano, ahora se lo mostramos, la chira, mi carde, sabía, comiendo manzana, sí, pará, este, cómo es, bichón de cardenal, y acá tenemos la calandria, bueno, ahora vamos a mostrar el otro jaulón, el, que vamos a hacer, digo, porque es jaulón, bueno, ahí está el otro jaulón, este jaulóncito que vamos a hacer, no pesa nada, así que lo ponemos acá para afuera, pará, bueno, ahora sigo grabando, bueno, ahí está el jaulón, que voy a hacer, ya voy a comprarme ya pajarera, ah, bueno, y acá les que este cajoncito para limpiarlo, ven, sale fácil ahí, limpiarlo, y por lo menos acá, en este igual que el otro que tengo ahí adentro, voy a poner, que ponemos, compramos lorita australiana, esa periquito, o canario, capaz que compramos canario, canario estaría bien para tener, y ahí están, bueno, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse, y comenten, chau,